Este viene la duración Están solitos en su tiempo Por un plato misionero Que a mi vida va consumiendo Por un plato misionero Que a mi vida va consumiendo Este dolor que no llegó Están solitos en mi vida y venido Es un dolor muy profundo 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 Es una bella pieza Y hacerse estar tan bien, existe visión Es un calor en un producto Y hacerse estar tan bien, existe visión Corazón, sin corazón Te repito el corazón de Dios Unificado en nuestro mundo Y búscate más amor